Música Soy Samantha Clayton, experta en bienestar y ex velocista competitiva. Trabajo con Herbalife para ayudarle a lograr una vida activa y saludable. El entrenamiento de cirquito es uno de mis estilos de ejercicios favoritos. Me gusta porque es difícil aburrirse con un cirquito. Justo y cuando se está cansando con un ejercicio, es hora de hacer otro movimiento. El entrenamiento de cirquito es bueno porque las posibilidades de ejercicio son infinitas. Puede entrenar todas las áreas en un cirquito o planear un cirquito para una área específica del cuerpo. También cuando un grupo de amigos hace ejercicio con equipo limitado, es fácil asegurar que todos consigan un buen entrenamiento. Estos son algunos consejos para elaborar su propio cirquito. Para el cuerpo completo, si desea que el cirquito beneficie al cuerpo entero, escoja ejercicios para grupos musculares principales y sepárelos con prudencia. Nunca haga dos movimientos para la parte inferior al mismo tiempo, sino que ejercite la parte inferior y luego la parte superior, el tronco y luego vuelva a la parte inferior. Con cardio, mezcle sus movimientos cardiovasculares. No haga movimientos de alto impacto consecutivos. Incluya movimientos de bajo impacto para descansar las articulaciones. Si hace ejercicio en grupo, hágalo divertido y asegúrese en determinar el tiempo de descanso según los más. Puede ser desalentador para los novatos si se quedan detrás y un entrenamiento en grupo significa todos juntos. Si necesita más desafío para la sesión, quédese unos minutos después y haga una serie más esforzándose solo. Hágalo sencillo y no exagere la repitación de los ejercicios, sino que repita el cirquito dos o tres veces. Un comienzo clave es con ocho ejercicios. Finalmente, diviértase y si necesita algunos ejemplos de ejercicios para elaborar su propio cirquito, vea mis videos Fit Tip anteriores para inspiración.